Y nos va a este tema, algo súper romántico para todos ustedes que nos están pidiendo a través de la que buena estos temas Para el señor Don Vicente Sánchez y familia, claro que sí, para Iker y para el otro amiguito que están por ahí presentes Para Kevin, claro que sí, ahí está presente y para la familia Bautista de Tezotepec, Chinautla, Puebla Este tema dice, suéltala primo, vámonos Y esto es para ti Aquel inmenso amor, aquellas caricias las has olvidado Con tu separación y tu hipocresía al pango lo has echado Pues si muero de amor, el mundo lo sabrá, que ha sido por tu culpa Dime que te echo yo, sácale de esta duda Pues si muero de amor, el mundo lo sabrá, que ha sido por tu culpa Ay, y con amor Échale mi gente Y su frote Va Para el señor Felipe Zamora Y la señora Guadalupe Martínez, saludos Dime que te echo yo, sácale de esta duda Pues si muero de amor, el mundo lo sabrá, que ha sido por tu culpa Aquel inmenso amor, aquel inmenso amor ¡Gracias! Ahí queda ese tema ¡Gracias!